En Alfonso XI yo creo que en el castellano ya se hablaba y de antes, no sé si en los visigodos se hablaría. ¿Les suenan lo que son las glosas emilianenses? No. Me suena al concepto que has dado en segundo de bachillato en Historia, pero no. ¿Te quiere sonar? Pero no. Están en San Miguel de la Cogolla, que son los primeros escritos que existen en lengua castellana. Puede ser que el origen del castellano está allí, en ese sitio, y no sé si es un poema. Pues las glosas deben de ser unas notas que se ponen de manera añadida, unos textos, y seguramente ahí empezaron ya a hablar en castellano. Estuve allí con una monja, me estuvo explicando todo allí lo que había, en fin, pero lo tengo ya bastante olvidado. En definitiva, cualquier español que se precie debe saber el origen de su idioma, aunque no entre en una precisión tan exacta como la que me dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!